Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Sinceramente estas uñas pues no están para cambiarlas. Pero es navidad y hay que hacer un diseño de navidad. Así que vamos a ello. Ya sabéis que yo de navidad pues no soy mucho, así que voy a hacer un diseño del Grinch. Que me lo voy a hacer en los pulgares. Y vamos a hacer también una manicura metálica que ahora mismo se lleva muchísimo. Y os voy a enseñar como hago la nieve. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.